Buen día chicos, bienvenidos a mi clase de principios de procesos empresariales. Hoy vamos a hablar de los tipos de planeación. Encontramos la planeación estratégica, táctica y operacional. En la planeación estratégica encontramos la misión, la visión, los objetivos generales específicos, el DOFA. Cuando hablamos del DOFA es el estudio que la empresa decide implementar. Puede ser a través de una matriz DOFA, puede ser a través de una espina de pescado, puede ser el que la empresa determine que es apropiado para su organización. Encontramos la planeación táctica. Ya encontramos aquí lo que la empresa quiere ser, para dónde va, cómo se ve, qué es lo que va a lograr. En la planeación táctica es qué áreas va a necesitar mediante qué proceso, cuáles van a ser los directivos para estas áreas, qué perfiles van a cumplir para poder cumplir con las áreas y es a un plazo mediano. Ejemplo, la empresa de G-Mobile SAS está distribuida por planeación, mantenimiento, abastecimiento, dirección de propietarios y operaciones. Tiene cinco áreas de trabajo nomás. Eso se hace en una planeación táctica. ¿Qué cantidad de áreas puede necesitar su empresa para cumplir su función? Encontramos la planeación operacional. Entonces, listo. Ya lo dividimos en cinco áreas, pero debemos definir las tareas de esas áreas. Entonces, por ejemplo, en operaciones. En operaciones están las tareas para centro control, que es el que regula las vías, los operarios, que son las personas que conducen los móviles, los técnicos, que son las personas encargadas de entregar las tareas a los operadores. Entonces, se va desglosando poco a poco esa área y se le va asignando a cada persona su actividad o tarea. Y esto es a un corto plazo. Entonces, se va a regular la vía que va de fontión a fonta, un ejemplo. Entonces, se va a comenzar a medir cada semana. Esto se puede medir mensualmente. Y pues la misión y la visión de la empresa se determina anualmente, cómo se ha progresado en ella. Y aquí vamos desglosando el recurso de cada área para cada actividad. Por ahora, nos acompaño hasta aquí, estimados estudiantes, y nos vemos en un próximo video. Que tengan buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!